seguimos una vez más con los chicos del sexto grado hoy nos compete en 3.7 las aplicaciones de las propiedades conmutativas y asociativa ese contenido lo vimos anteriormente vamos a recordar un poco y nos dice utiliza las propiedades conmutativas y asociativas para simplificar y calcular el resultado de cada multiplicación vemos que tenemos una multiplicación de tres fracciones para ello vamos a aplicar primero la propiedad conmutativa es decir 3 cuartos o por 8 quinceavos voy a conmutar esto y después lo voy a multiplicar por un quinto ahora voy a asociar los primeros dos en el cual podemos simplificar tiene tercera 1 tercera 5 y acá posee cuarta una y cuarta 2 entonces 1 por 2 nos da 2 1 por 55 y ahora lo multiplicó 2 quintos por un quinto nos va a dar 2 25 años ok vamos a literal b vamos a en este momento primero vamos a conmutar 4 onceavos en este caso podemos como tal por 9 octavos estamos acá podemos fíjate simplificar 4 onceavos y 3 octavos si aplicó la propiedad conmutativa y asociativa entonces obtendré el mismo resultado que si lo hago que si hago lo siguiente ok 4 onceavos por 7 quinceavos por 9 octavos podemos hacer lo siguiente antes de eso simplificamos simplificamos por ejemplo acá cuarta cuarta 1 y cuarta es 2 estamos también podemos simplificar 9 con 15 estamos tiene tercera y acá tiene tercera 5 ok ya no podemos más creo que solamente ahí quedaría entonces un onceavo por 7 quintos por 3 medios nos quedaría la multiplicación y ahí ya no podemos seguir simplificando y al final pues podemos multiplicarlo 1 por 7 7 por 3 nos da 21 11 por 2 nos da 22 por 5 nos da 110 y ahí quedaría el resultado ahora podemos manifestar las propiedades conmutativas y asociativas se utilizan en las multiplicaciones de tres o más fracciones el cálculo puede realizarse de las siguientes formas cambiando el orden de las fracciones y asociar de manera conveniente para evitar realizar cálculos muy grandes y simplificar antes de multiplicar simplificar las parejas de números es decir numerador y denominador para reducir las fracciones a su mínima expresión y luego efectuar el producto de los numeradores y el de los denominadores entonces vamos a aplicar las propiedades conmutativas y asociativas para calcular lo que es el resultado ahora veamos para los primeros casos podemos tener lo siguiente tres cuartos o antes si gustas podemos simplificarlo o después no hay ningún problema por ejemplo acá podemos hacer lo siguiente cuarta tiene acá cuarta 1 cuarta 2 3 y 21 tiene tercera fíjate es tercera 1 y tercera de 21 nos da 7 ahora que nos queda uno por vamos ahora a asociar y conmutar dos séptimos por un séptimo asociamos acá y no podemos simplificar entonces nos queda uno por dos nos nos da dos séptimos por un séptimo y nos queda dos cuarenta y nueve agos para lo que es el caso de literal a vamos entonces al caso del literal b antes de todo eso si podemos simplificar fíjate acá tiene tercera tercera 1 y tercera de 27 9 5 y 10 tienen quinta quinta 1 y quinta 2 ahora ya no puedo seguir simplificando dos por dos novenos vamos a multiplicarlo por uno y asociamos y luego lo multiplicamos por cuatro onceavos dos novenos por uno nos da dos novenos por cuatro onceavos nos quedaría en este caso 8 noventa y nueve agos para el caso de literal b seguimos con el caso de literal se simplificamos fíjate tenemos acá que tiene mitad y mitad luego tercera este lo puedo simplificar con este o con este lo vamos a simplificar acá tercera 1 tercera 2 luego acá tiene quinta quinta 1 y quinta 3 nos queda dos tercios por uno por un medio 2 tercios por uno es dos tercios por un medio vemos que acá se pudo haber simplificado simplifiquemos en este caso si quinta 1 entonces al final nos queda un tercio el resultado para el caso de literal c vamos al caso de literal d vemos que podemos simplificar acá tiene mitad 4 y 5 ya no puedo seguir simplificando entonces nos quedaría cuatro por siete sextos y luego por un quinto ok acá tiene mitad luego tres ok nos quedaría dos por siete catorce tercios por un quinto ok y al final veamos catorce quinceavos nos da el resultado de literal d y ahí concluimos este contenido 3.7 bendiciones a todos y muchas gracias gracias gracias